Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Unas 400 empresas operan con pérdidas en Cuba, una situación insostenible para un país que se debate entre las consecuencias mundiales de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy. Podemos decir que empresas con pérdidas son aquellas empresas que su gestión económica no ha sido eficiente, o sea que no han mantenido unos resultados favorables en el proceso de su gestión y de su desarrollo. Y la provincia de Cienfuegos al cierre de junio cuenta con 16 empresas con pérdidas. Ha mejorado resultados con respecto al cierre de diciembre donde contamos con 21 entidades que sus resultados eran negativos o podemos decir desfavorables. En la provincia de Cienfuegos están identificadas las organizaciones que demandan de recursos del Estado sin respuesta productiva. Las razones son múltiples, por ejemplo, las que dependen de los procesos organizacionales y errática gestión financiera. Otras asociadas a la subjetividad por decisiones inadecuadas de empresarios o administrativos y más. Toda empresa que tiene pérdidas a través de consigo hay una gestión negativa en su actual. Actual desde el punto de vista subjetivo es prácticamente muchas de las cuestiones a veces pueden suceder por temas contables, otros pueden ser a través de malas gestiones, así que no realizan una gestión comercial eficiente en aras de captar volúmenes de ingresos que puedan servir para tratar de ir por encima de los gastos, que es el concepto de la utilidad. Y otros elementos también pueden estar motivados a cuestiones que en la dirección de conjunto, como es decir, su sistema de estructura de dirección con sus trabajadores, existen, por ejemplo, por encima de alguna plantilla óptima, de una plantilla eficiente, es decir, donde pudiera existir una persona y media, debe haber una, existen dos. Y son de las cuestiones también que en la forma eficiente de funcionamiento de una entidad, llámese plantilla, llámese gestión, llámese la contabilidad y llámese cómo pueden desarrollarse o buscar las alternativas de recursos para sacar una empresa afuera, son de los temas subjetivos que suceden. Hay elementos objetivos, hay empresas, nosotros de las 16 empresas, como bien la compañera que nos antecedió informaba, de las 16 entidades nuestras que tienen el cierre de junio pérdidas, bueno, hay cuatro que están identificadas por temas objetivos, es decir, que el país decidió a través del tema de la tarea de ordenamiento de un nivel de importaciones, como es el caso de pienso, como es el caso de la vírgula, como es el caso del café, de la Ema Café, son empresas que en su estructura de compra y venta, realmente el país ha definido precios que da pérdidas en su gestión. Son de las empresas también que nosotros, nueve empresas, elevamos al nivel del Ministerio de Economía y Planificación para un análisis financiero que le hicimos a cada una de ellas, y lograr tomar decisiones en área de que estos temas objetivos que realmente lo afectan, que es fundamentalmente el tema de precios, el tema de tareas de ordenamiento, un 24x1 hacia las importaciones, tratar de que logren a través de un subsidio que lleve ingresos o a través de políticas de precios, lograr salir de estas pérdidas que hoy tienen planificadas y que de hecho son reales por cuestiones objetivas. Esas son de las cuestiones principales, tanto subjetivos como objetivos, vuelvo y repito, son 16 empresas, de esos cuatro son de definición nacional, el resto de las dos son decisiones internas que poco a poco las hemos ido acompañando y hemos ido rescatando un grupo de empresas desde principios de año hasta la fecha que prácticamente han ido pasando utilidad sostenida. Tengamos en cuenta que operamos bajo las leyes de una economía socialista, que para nada puede darse el lujo de la improductividad, ya que las pérdidas inciden sobre la macro y la microeconomía, pero urgen soluciones y están a la mano. Una quiebra o bancarrota es la situación económica en que una empresa, organización o persona física se encuentra cuando debido a la incapacidad de hacer frente a sus deudas con los recursos disponibles, tiene que cesar su actividad de forma permanente. Bueno, pienso que el total de 82 empresas nuestras en la provincia, a raíz de las 43 medidas de fortalecimiento de la empresa estatal socialista, uno de los temas que más prioridad se le ha dado es el tema de los sistemas de pago. De hecho, salió la resolución 53, que es la que permite también vincular los resultados, ya sea los servicios o de productivos, hacia los sistemas de pago de los trabajadores. Ejemplo de esto, prácticamente el cierre de trimestre, muchos de nuestros trabajadores reciben, por concepto de eficiencia y por concepto de buenos resultados en las utilidades, las mismas. Y de hecho hay promedio de 5.000 hasta 20.000 han llegado a muchos de nuestros trabajadores, inclusive un poco más al cierre de trimestre. Unido con su salario, reciben ese sistema de pago. Y a final del año, por el resultado general del año, también reciben las utilidades y los beneficios que traen consigo. Otro también, existen otros sistemas de pago, que es un pago de estajo, un grupo de pago, que se vincula directamente también a la producción de los servicios, que sin duda ya, a medida que estos vayan utilizándose de forma eficiente, logran el resultado esperado en estas entidades de no ser así. Bueno, impactan de forma negativa y puede llevar a una empresa de una utilidad hacia una pérdida, o descapitalizarla. Son las realidades que hoy nuestros empresarios, que están en sus decisiones, que están en sus manos en cómo pagar, porque en definitiva muchos que entran en estas 53 ya no son salarios de escala, ya no se utilizan simplemente, son definiciones propias de la misma empresa, cuánto le va a pagar a cada uno de los trabajadores, si tiene que hacerlo de forma eficiente, si deteriorar los indicadores, y solo con un principio, que de un periodo a otro existan crecimientos sistemáticos, ya sean económicos o financieros. La solución en nuestro país no es cerrar una organización improductiva. Pregúntese, ¿qué hacer con sus trabajadores, cuando quizás no sean los principales responsables de una situación de pérdidas en la creación de bienes y servicios? Todo es una propuesta donde emiten indicaciones, emite el gobierno, emiten los organismos, los ojos de que dirigen a esas entidades, y se va conformando el plan. Donde hay un primer momento, que es ahora, donde se hace a partir de los resultados que se tiene este plan actual, al cierre de junio, y se estima un semestre. Porque el plan se monta el 2023 en base del estimado del año, donde no debe existir deterioro, o sea, que tiene que haber un decrecimiento. No deben existir empresas con pérdidas, o sea, las empresas no se ven planificadas con pérdidas. Y después eso se vuelve a ajustar en un segundo momento, donde ya el estimado del año esté más cerca, sea menos a estimar, porque ya estamos en meses posteriores, y se reajusta esa planificación. Porque la premisa fundamental es que las empresas no tengan pérdidas, no planifiquen pérdidas, y no decrezcan, contra los resultados que se van a obtener al cierre del año, de este año. Ya nosotros como provincia, unido el trabajo que sistemáticamente estamos haciendo con nuestras empresas, con pérdidas, hemos logrado rescatar un número considerable de ellos. Participando junto con ellos en los procesos, haciendo los análisis de sus fichas de costos, llevando a la Comisión Económica, ya sea provincial o municipal, el acompañamiento de cómo manejan sus plantillas, de cómo manejan sus ingresos, de cómo manejan su autobestión, de cómo trabajan su contabilidad. Y acompañándolas en la toma de decisiones también, en un grupo de expertos, hemos logrado salvar muchas de estas entidades. Hoy, los sistemas también de trabajo que tenemos, va a dar la posibilidad que en el periodo este del 2022, hacia diciembre, logremos rescatar muchas de estas entidades, que están en sectores tan importantes como el comercio y la gastronomía, en sectores de la agricultura, en sectores del micón, están en sectores importantes que tienen impacto directo hacia nuestra población, y que el resultado o la decisión no es subir precio. Y eso que hay muchas cuestiones de puntos de equilibrio, llámense en estructuras de plantillas, llámense en la gestión que tiene que hacer cada uno de ellos, que no tiene que impactar directamente al tema de precios de la población, que tanto oferta y tanto daño hace. Y a raíz de las creaciones de los nuevos actores económicos, o sea, con formaciones de MIPIME, hay muchas de estas empresas, en su radio opción, que las podemos llamar como UVB, que las podemos llevar como un sistema de empresas un poco más pequeño, fraccionarlas y lograrlas convertirlas en MIPIME, para que sea una autogestión o una empresa pequeña, mediana escala, puedan hacer sus autogestiones de forma sencilla, y puedan ir saliendo de todas estas cabezas de eficiencia que tienen, una estructura demasiado prolongada y grande. Esas son de las cuestiones que nosotros, como provincia, lo estamos analizando, ya tenemos identificado muchas empresas que tienen la posibilidad de convertirse en tres o cuatro MIPIME fragmentadas, y son de las estrategias que nuestra provincia ha venido llevando, y con buenos resultados, porque ya, a medida que hemos recuperado estas empresas, ya no han ido retrocediendo ni han ido teniendo pérdidas. Nos queda claro que las pérdidas económicas son una afectación directa a la población, pues disminuye la oferta de bienes y servicios. Asimismo, se inflaman los precios, y ya conocemos las consecuencias. Prácticamente, de forma sistemática, todos los meses existen reuniones con la máxima dirección del país, encabezada por nuestro presidente, Miguel Díaz Canel, donde se hacen los análisis de cada una de estas entidades que presentan pérdidas, inclusive se analizan aquellas entidades que en su gestión de utilidades están por encima de 150% de utilidades, que también es dañino, porque hay elementos que cuando revisan por dentro, sobre todo en temas de precios, que están muy marcados, y que pueden favorecer mucho más a la población. Estos análisis realmente se hacen con bastante crudeza, se hacen con un seguimiento muy fuerte, y eso trae consigo también a decisiones en niveles como OSDE, ministerios, que se han ido acompañando también a estas empresas nuestras, y que han dado resultados positivos también en instrumentaciones de política, en procedimientos, en asegurar el nivel de materias primas, que a veces en un momento determinado era un poco más difícil, y son de las cuestiones de políticas alternativas que se están haciendo, acompañados junto con la dirección del país, nosotros por acá, y realmente hoy podemos visualizar que vamos por el camino correcto y rescatando un grupo de esta entidad, que en definitiva es lo que nosotros como diseño económico y financiero necesita nuestra provincia y nuestro país. Mientras en el mundo desarrollado, entre el 8 y 14% de las empresas tienen pérdidas por sus modelos de gestión, en Cuba buscamos soluciones, tenemos que buscar soluciones, en esa condición nos va la vida. Ahora, insistimos, hay que identificar los problemas, y están listos nuestros empresarios y decisores, tenemos la infraestructura adecuada, son los más capaces quienes dirigen las organizaciones productivas. El tema no está agotado, volveremos sobre este particular en otro momento, en tanto, usted puede comunicarse con nosotros mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla, y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!